Hay series para todo, pero una serie sobre Jesús llega a las pantallas, y llega a las pantallas de una forma extraña. Norteamericana, hecha con el dinero de un crédito en el que ha intervenido muchísima gente, y además bien hecha, basada en los episodios de la vida de Jesús, pero desde una mirada peculiar. ¿Cuál es la mirada? Los distintos discípulos. De Showsen, así se llama la serie, que ya tenemos tres temporadas, la tercera en realización, pero podemos verla a través de una aplicación que os podéis bajar en el móvil, o lo podéis bajar en la televisión, y allí verla gratuitamente, capítulo a capítulo. Y nos vamos a ir fijando en los distintos personajes que se encuentran con Jesús. Nicodemo, María Magdalena, Mateo, Pedro, María de Nazaret, Salomé, todos estos personajes, en parte siguiendo la historia bíblica, y en parte con la invención de la ficción, se convierten en un calidoscopio que nos permite ir conociendo la vida del maestro de todos, de Jesús de Nazaret. Por eso os recomendamos esta serie con una nueva forma de verla, a través de una aplicación. Para accederse a ese reino. En este mundo, los brazos aún no se romperán. Los corazones aún no se romperán. Pero en el final, la luz se romperá la oscuridad. La luz se romperá la oscuridad. La luz se romperá la oscuridad.